Esta es la primera vez que estoy en Nueva York, quiero ser feliz aquí, quiero una vida propia, un hogar. Hoy, lo que importa es la familia, al primer gringo que yo vea que te sonríe, no te había visto por aquí, tú eres puertorriqueño, eso importa, tú quieres empezar una guerra aquí. Cada vez que despierto, todo lo que conozco lo están vendiendo, demoliendo o invadiendo personas que no quiero aquí. Aléjate de él, mientras tú estés en mi casa. Soy una mujer adulta, Bernardo, puedo pensar por mí misma. Tony, te necesitaremos para ir a la guerra. ¿Qué eres, amigo o enemigo? Si te vas con él, nadie te va a perdonar nunca. La vida importa, incluso más que el amor. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Gracias por ver el video